David, tú me puedes prestar tu celular, tú tienes los comentarios ahí, para ver entonces si honro los comentarios porque no los estoy recibiendo aquí y yo, bueno, gracias. Mira, a ver, ahí te digo el dinero. No voy a hacer que alguien se piense que no le estamos haciendo caso. No, bendito, por eso quiero, quiero, quiero José Ponce, Pedro Guadalupe, Raúl Rivera, Tomás de León y hay otros más que no se ven aquí exactamente. Así que hay algo que está pasando con la transmisión en el web web. Entonces, cuéntame.